Ahí viene otra mujer. Tiene el pelo muy colorido, desde aquí puedo notar eso. Está súper bonito. Bienvenida, por acá se sube. Welcome to paradise. Gracias. Ay, ya venían zapatillas, tú eres más lista. Yo es que me venían tacones, pero me los he quitado rapidísimo. No, yo esas cosas no las he usado para nada. Me encanta tu pelo. Gracias. No sé cuándo te vaya a durar el pelo así, pero... Pues siempre, duran siempre. Salud, Fernando. Mucho gusto. Hola, bebé. Bienvenida. Dime, papá. Gin, tequila, ¿qué tomas, papi? Lo que tú me digas. ¿Cómo estás, hermano? Tremendo gusto. Soy Julio Camejo, tengo 48 años y soy artista. El baile es mi vida. La vida es como un cha-cha-cha. A veces vas para adelante y a veces vas para detrás. Pero tienes que seguir bailando. Yo vivo cada experiencia como si fuera la primera vez. Trato de impresionarme como si fuera la primera vez. Sé que van a ser momentos difíciles, pero lo tengo clara. Estoy luchando por un propósito que va más allá de la gloria personal. ¿Tu naranja también? Ya me siento como acechada con los naranjas aquí. Hay que ahogarla ahí. Corre feliz, ya. Ya corre feliz. ¿Me regalas tu teléfono, por favor? Ay, no. Soy Susana Rentería, tengo 27 años y tengo muchos nervosos. Tengo un carácter que nadie tiene, sí para mal, pero también para bien, porque me río de todos, de todo y sobre todo de mi misma. Si alguien se mete conmigo de forma directa, me van a encontrar. No les puedo decir ahorita cómo voy a reaccionar, porque ni siquiera yo sé. Yo he vivido cosas peores que esto, entonces esto para mí no es nada. ¡Let's go! No chinguen. Hay que ver en qué hoyo vamos a cagar. ¿Cómo estás, Sammy? ¿Qué color traes? Azul. Somos diferentes. ¡No chinguen, Sammy! ¡Ya vas a perder! Mi nombre es José Eduardo Miranda Romo, así aparezco en acta de nacimiento, pero soy mejor conocido como Chile. Me dicen así desde los 17 años. Actualmente yo soy productor musical y DJ. Me dedico a la industria de la música. También soy empresario, restaurantero, domador de cocodrilos, arquitecto y licenciado. Aquí el pedo está así. Yo soy como un perro fiel, así. Yo soy leal. Lo que digo lo cumplo, así de palabra. Pero si hay banda acá que anda erizando a la bandita, pues las vamos a tener que cepillar. ¿Cómo te llamas? Quetzal. Aguas porque soy luchadora. ¿Luchadora? ¡Bien! ¡Bien! Yo soy Diosa Quetzal, tengo 27 años de edad y soy luchadora profesional. Soy una mujer incorrumpible. Mis valores van primero ante todo, así que todo lo que sea por la buena, Diosa Quetzal está dispuesta a hacerlo. La gente que se interponga en mi camino tiene que tener mucho cuidado porque se están topando con la diosa de la lucha libre. Así que voy a acabar con ustedes.